Nosotros estamos ahorita a la espera de una próxima sesión de consejo en donde vamos a tener la presencia del gerente regional del proyecto especial Chavimochi con la finalidad de que nos exprese de qué manera se viene dando este tipo de investigaciones porque ya es, yo creo que ya tememos tomar cartas en el asunto. El consejero delegado Edwin Castellano informó que el pedido para la presentación del gerente del proyecto especial Chavimochi fue realizado por la comisión de proyectos especiales del consejo regional de la libertad. Escuché al gobernador ese día manifestar que él quería que nuevamente se empiece con los trabajos y yo creo que eso es lo más loable. Vamos a escucharlo, vamos a manifestar qué se dice de todo esto y empezaremos también el trabajo, ojalá y sea a corto plazo. A inicios de julio la comisión Lavallato, presidida por Rosa Bartra, decidió incluir en las investigaciones del grupo de trabajo nueve obras más a cargo de la constructora Odebrecht, entre ellas la tercera etapa de Chavimochi.